El terrible futuro de Alexis Sánchez Por imposible que resulte de creer, el talentoso y habilidoso Alexis Sánchez que nos maravilló a todos hace apenas un par de años, prácticamente se ha esfumado, pues desde que se convirtió en el jugador mejor pagado de la Premier League con el Manchester United, quien le paga un sueldo semanal de 28 mil euros, simplemente parece que le dejó de importar el fútbol y el compromiso con su carrera profesional. Y de hecho, se ha revelado en las últimas horas el terrible futuro que tendrá este futbolista chileno por sus constantes indisciplinas y faltas de profesionalismo. ¿Quieres saber qué es lo que le deparará el destino al que alguna vez fue llamado el Chico Maravilla? Entonces, no te despegues de la pantalla de la gambeta, tú sabes que aquí siempre tenemos las últimas novedades de tus jugadores y equipos favoritos, así que síguenos en todas nuestras redes sociales. Hace unos días se ventiló un muy feo altercado que tuvo Alexis Sánchez durante una práctica del primer equipo de los Red Devils con el juvenil Mason Greenwood, en el que ambos jugadores llegaron hasta los golpes por una entrada violenta. El problema es que el entrenador del United, Ole Gunnar Solskjaer, que estaba dirigiendo la práctica, se dio cuenta que todo el altercado fue provocado por el propio Alexis, en una muestra más de su falta de compromiso con el equipo. Pues desde que llegó al Manchester, no ha hecho otra cosa que no sea causar problemas y crear polémica con su pésimo nivel, sus declaraciones y su ajetreada vida social. Es por eso que ese altercado con Greenwood fue la gota que derramó el vaso para Solskjaer, quien tiene clarísimo que Alexis sí o sí tiene que salir del equipo lo antes posible. De lo contrario, el único futuro que le espera como Red Devil será en el equipo de reservas, pues de hecho, el chileno ya fue separado para allá, tal y como lo reportó el diario AS en España. De hecho, los más sensacionalistas y amarillistas aseguran que la rabia de Alexis hacia Greenwood se debe a que el joven sí pudo convencer al técnico de quedarse en el primer equipo, quitándole con esto una de las últimas plazas a Alexis, por lo que el Manchester ya le leyó la cartilla al chileno y a su agente, quienes han estado intentando acomodar el lugar e encontrarle un nuevo club. El problema es que literal nadie lo quiere, pues en Italia, por ejemplo, donde tuvo un muy buen paso cuando era joven con el Udinense, le han cerrado las puertas. Primero el Inter, quien lo descartó por preferir a su excompañero Romelu Lukaku. Después el Napoli, quien de plano ni siquiera quiso negociar por él en cuanto escuchó su nombre. Y por último la Roma, equipo del cual se manejaba que era de sus últimas opciones para salir del Manchester United, pues los directivos de la Loba no quieren pagar el millonario salario de Alexis. De hecho, nadie en el mundo lo pagaría, pues el chileno se ha cansado de demostrar que no los vale, pero ni cerca. Es por eso que, conscientes de la situación, el United está dispuesto a pagar un porcentaje de su sueldo con tal de deshacerse de él, ya que de lo contrario simplemente se convertirá en una carga y una pésima inversión, ya que Alexis aún tiene fútbol. El problema es encontrarle un lugar en donde se sienta cómodo, con confianza, en un entorno que lo arrope y lo motive. Y eso en el United simplemente no lo encontrará. Así que lo mejor para él, y para el club, es que salga de inmediato. De lo contrario, será el futbolista mejor pagado en la historia, pero de un equipo de reserva. ¡Ay, qué desperdicio! Yo soy Paco Meraz y nos vemos hasta la próxima. Y tú, ¿crees que Alexis Sánchez aún tiene fútbol para jugar en un equipo importante de Europa? ¿O crees que simplemente ya se le acabó la magia al Chico Maravilla? Pues a la MLS, ¿no? ¿O Tigres? ¿Tigres no andará buscando delantero?